Atrévete con Javier Cárdenas Cuando fuimos a ver el coche, a interesarnos por ello, siempre nos regalaréis algo, y él me dijo que sí que íbamos a tener un detalle, o que iban ellos a tener un detalle, entonces hablamos de algo de recambios y hablamos de un navegador y tal, entonces esa tarde nos cerró el contrato, entonces al día siguiente ya contactamos con un comercial y fue cuando ya pusimos todo en marcha. Entonces a mí el comercial, como no quedó por escrito, lo que me comentó el comercial es que era cosa del jefe de ventas, entonces yo le pregunté al jefe de ventas y bueno, desde donde dije digo, digo Diego, literalmente, es algo que yo tampoco reclamé por escrito porque me pareció un detalle por su parte y yo tampoco voy a decir, oye a mí esto, no sé, confío en la palabra de esa persona y no le voy a decir, ponga usted eso por escrito, porque bueno, me ha dado un precio de un vehículo que me interesa y bueno, si quiere usted un detalle, pues me parece bien, oye, así fue. Sé perfectamente cómo ha sido toda la operación y por supuesto vuelvo a repetirle que soy el responsable en este caso. Lo que sí es cierto es que lo que no acepto ni veo normal es que su señora haya dicho que si este señor no tiene palabra delante de lo que es el equipo... No, pero no lo dijo mi señora, lo dije yo también. Bueno, pero lo dijo su señora también porque yo confío perfectamente en mi empleado y por supuesto, lo digo que le doy la razón a usted como cliente y por supuesto ustedes siempre llevan la razón, en este caso tengo que también defender un poco a mi empleado, ¿no? Y lo siento que tenga que decírselo de esta manera, discúlpeme, pero yo creo que, oiga, su mujer, ¿cómo permite usted a su mujer que le diga a una persona que está vendiendo un vehículo que si tiene palabra o no tiene palabra? Vamos a ver, no le permito que me diga que mi mujer es independiente y es que eso además se lo dije yo, o sea, vamos a dejar a mi mujer aparte, ¿de acuerdo? Yo le dije que había faltado a su palabra y es que eso es literal y eso no es ninguna falta, eso es... Dije una cosa y ahora no la digo. Ya, pero porque es su, perdóneme, porque es su señora y porque usted está defendiendo a su señora lo mismo que yo defiendo a mi empleado. O sea, vamos a dejar a mi señora, vamos a dejar a mi señora. No, es que no la voy a dejar porque es el que ha faltado al respeto a mi empleado, perdóneme. No se ha faltado al respeto a nadie. Mire, se lo voy a explicar otra vez, vamos a ver... No, a mí, perdóneme un momentito, no me trate como un tonto, es que me está usted ya empezando a faltar a mí también. Yo no estoy faltando a nadie, ¿eh? Sí, me está usted diciendo que me lo va a volver otra vez a repetir como si yo fuera tonto y no me he enterado de la situación. No, no, escúcheme. No, disculpe, sí, sí, dígame, dígame. Sí, escuche, vamos a ver, la cuestión es que se dijo una cosa y luego no se ha cumplido, eso como se llama. No, usted es muy diplomático y luego las va metiendo como me la está metiendo usted a mí ahora y está hablando usted con un jefe de ventas a nivel nacional. Es decir, ¿qué decirse? Tiene usted también su carácter, perdóneme, y su mujer, perdóneme, se ha metido en algo que yo creo que tenía que callarse un poco la boca, perdóneme. Sí, mire, ya no quiero seguir hablando con usted porque me parece que el que me está faltando es a mí, ¿de acuerdo? Que le estoy faltando ya a usted, perdóneme. Sí, 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 yo he comprado un coche y ya está, y quiero el coche y no quiero nada más, yo no quiero ni un navegador, quiero un coche por el que he pagado y ya está. Y es que lo que se le va a dar, se le va a dar por sus 13.250 euros, se le va a dar ese coche que lo que ha comprado usted y ya está, simplemente le digo que como jefe de ventas lo mismo que estamos para aceptar las reclamaciones, estamos para aceptar lo que le estoy diciendo ya ahora. Y usted, disculpe, espere un momentito, Luisa, sí, por favor, tráeme por favor cuándo es la entrega del vehículo del señor José Ramón, por favor, sí, tráeme el archivo, a ver, que estoy hablando con él, no, eso que ha tenido problema con Roberto, que es un chulo, y voy a hablar con él ahora. Sí, dame la hoja de pedido, por favor. Perdón. ¿Oiga? ¿Quién es un chulo? ¿Perdón? Sí, que es un chulo, el Roberto, que es un chulo, ya. No, no, perdone un momentito, no, creo que está cogiendo usted, está cogiendo un punto bastante, bastante exagerado, ¿eh? Mire, estoy trabajando, de verdad, no tengo nada. No, perdóname, yo también estoy trabajando, solamente le voy a decir una cosa, tenga usted mucho cuidado porque algún día se va a llevar usted un tortazo sin saberlo. Sí, sí. Te voy a pasar un momentito, de todas maneras un momentito con el señor Roberto, para que te diga cuatro cosas a la cara. Cariño. Sí, un montón, ¿vale? José Ramón. Eres un cachondo, man. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que sepas que es una broma que te estamos gastando del programa y que un abrazo muy grande a los dos y a disfrutar el coche. Venga, nos vemos. ¡Vamos a ver ese navegador! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Bodegas. Oye. Sí. Escúchame, que estamos aquí, que estamos donde Ignacio, donde lo del toldo, que estamos colgándole lo del... Pero vamos a ver... Espera, espérate un momento, Marisa, que te cuente, yo también. Que yo no soy Marisa, perdón. Es que, es que, es que, es que escucha un momentito, es que no es normal que salgo esta mañana, que he venido con el chico este... Oye, también. Dime, dime, Marisa, dime. Está hablando con Bodegas. Vamos a ver, escucha un momentito. Me ha llamado esta mañana Ignacio. Me dice, oye, cortar bien el aluminio, porque el escaparate tiene que estar a la medida que hay obligatoria. Oye, llamo a Marta y está comunicando. ¿Y yo qué te puedo decir? Vamos a ver, entonces, yo lo que digo es una cosa. Habla tú, por favor, con Ignacio a primera hora, a ver si podemos tratar de terminarlo. ¿Me entiendes, Marisa? No soy Marisa. Vamos a ver, te cuento. Estamos aquí con la furgoneta desde hace más de una hora porque el cuadernillo donde tenía apuntado Gonzalo las medidas no lo encuentra. Marta tampoco lo encuentra porque dice que se la ha llevado esta mañana a Fernando en la furgoneta. ¿Y dónde están trabajando? ¿En Toledo o dónde? Claro, en Toledo. Entonces, yo se lo estaba diciendo a Luis que, por favor... Bueno, pero espere, porque vamos a ver. Usted me está llamando Marisa. Vamos a ver. Y luego me está hablando una historia que yo no sé ni por dónde va. Entonces, vamos a ver. Es lo que digo yo. ¿Usted está ahora mismo en la Cuesta del Águila? Estamos en la Cuesta del Águila, que estamos montando lo que es el aluminio de Gonzalo. Vale. Y entonces las medidas es que no coinciden, se lo he dicho a Marta. ¿Y entonces qué quiere que haga yo? No, entonces, ¿pero tú por qué has hablado esta mañana con Goyi? Que yo no he hablado con nadie. Tú has hablado con Goyi porque me lo ha dicho a mí, Marisa. Que yo no soy Marisa, soy Toñi. Me imagino que tendrá que hablar con la chica que hay ahí en el local que se llama Monse. Pero si es que con Monse he hablado yo antes y Monse no sabe nada... Pues entonces dígame qué tengo que hacer, porque yo no sé qué tengo que hacer. Vamos a ver, Marisa, te lo digo para que... Que te pongas un poquito, digamos, en lo que es la situación. Yo soy Toñi, ¿vale? Bueno, bueno, escucha un momentito. Yo hasta que no tenga las medidas oficiales, yo no puedo cortar las medidas que me ha dado. Porque Marisa me ha dicho que eras tú la que tenías medida toda la frontal. Pero vamos a ver, que yo soy Toñi, yo entonces no tengo ni idea. Espera, espera, espera un momentito, espera un momentito, Marisa, espera. No cortes, no. Sergio, Sergio, corta, corta, pero corta con el perfil. Ahí, 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 a ver si lo vais a llevar. Dime, dime, Marisa, cuéntale, perdona. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre, perdone? Ignacio. Ignacio, yo soy Toñi, ¿vale? No me llame Marisa porque no soy Marisa. Yo no tengo ni idea de lo que está usted haciendo ahí. Entonces, yo dígame cómo le puedo ayudar. Yo puedo decirle a Marta que le llame o hablar con Monse. Yo no conozco ni a Marisa ni a nadie más, ¿vale? Otra cosa que te quiero comentar. ¿Habéis mandado vosotros los calcetines del chico este que tiene que ir mañana a la obra? Ignacio. Dime, dime. Le he dicho ya mil veces que yo no soy Marisa. ¿Me escucha eso? Dime, 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 dime. Sí, ¿qué más? Pero ya no me vuelvo a llamar Marisa. De todo lo que me está comentando no tengo ni idea, ¿vale? Vamos a ver, yo te cuento un poquito cómo voy a terminar antes de que yo me vaya para el taller. Me llevo el aluminio en la furgoneta. Que yo no le puedo contestar a nada. Pero díselo a Goyi tú, que tú vas a... Yo no veo a Goyi, yo no sé ni quién es Goyi, ni conozco a Goyi, ni nada. ¿Me entiendes? Otra cosa que te voy a decir. ¿Quién está contigo? ¿Está María Luisa ahí? Está contigo, que era algo de fondo, ¿no será, Laura? ¿Puedes hablar con Fausto? ¿Conoces a Fausto? Pásame a Fausto, joder. Venga, pues venga, vale, te paso con él. Es que es verdad, pásame a Fausto. ¿Sí? Oye. Dime. Escucha, que estoy aquí midiendo lo del aluminio del frontal del escaparate. Habla tú, por favor, con Camilo para que manden urgentemente las medidas del escaparate. Venga, que tengas un buen día. Oye, igualmente. Que tengas un buen día. Igualmente, que escucha, dile a Marisa que se marche ya. En cadena vial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera, por favor, hablar con el señor don Javier. Sí, ¿quién es? Pues muy buenos días. Le llamo del Departamento de Centros Comerciales del CAC, el Departamento del Área de Viajes. Sí. Tengo aquí el expediente 6315. Es una reclamación que ustedes han mandado por un problema de un crucero en las Islas Griegas, que parece ser que usted tiene algún tipo de problema. Cuéntenme usted, ¿cuál es el problema que tiene? Mire, nosotros somos un grupo de amigos del colegio y normalmente hemos hecho varios cruceros y excursiones juntas. Y me dieron un presupuesto de un crucero. Y el mismo correo se lo reenvió a mis amigos con unos precios. Y el lunes nos enviaron un correo diciendo que los precios no eran los que nos habían dicho. Yo hablando, pues, sinceramente con el responsable de la agencia, le decía, mira, no sé, cuando todos mis amigos, yo se lo dije, pues ellos miran en internet y a lo mejor chequean y buscan otros precios. Y yo no sé si a lo mejor ellos chequear por otras agencias y solicitar presupuesto para esa fecha. A lo mejor bloqueamos la fecha esa. Vamos a ver, señor. Me va a disculpar porque le estoy escuchando, pero me está dando usted, digamos, una aclaración no muy convincente. Yo creo que usted, el problema que tiene, primeramente es, manda usted una hoja de reclamación donde yo le pregunto ahora a usted, ¿qué quiere usted que haga yo con usted? ¿Qué quiere? Claro, me va, Javier. Cuando yo le envío la reclamación, no es porque yo no sepa el tema de las tasas. Si quiere el envío y le recibe el correo que me ha enviado por ti, ¿vale? Vamos a ver, señor. ¿Vale a hablar usted? No, yo sí, yo le dejo hablar, pero es usted, perdóneme, muy pesado. Discúlpeme, porque me está usted dando muchas vueltas para algo que tendríamos que haber solucionado en esta llamada ya hace tiempo. Sí, perdóneme usted, yo creo que a usted en ningún momento le he faltado el respeto, le he escuchado. No he sido yo el que ha llamado a otras empresas, no he llamado a ninguna otra. Me lo ha dicho usted antes que usted ha consultado con... Escúlpeme, me deja terminar. No, pero no sea tan pesado, señor, explicando las cosas, porque es que... No, pero yo le estoy diciendo... Aquí yo soy el primero, que si tengo que decir sí o no algo y mojarme en mi puesto y mi cargo, lo hago. Pero gente como usted, que se la ve, que no hace nada en la vida y que manda usted reclamaciones para pasárselo bien, oiga, me está usted molestando, oiga. En primer lugar, usted a mí no me conoce de nada. Usted se ha presentado y yo, si quiere, me presento. Yo soy médico. Qué pesado. Y, 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 y... Y que soy médico, pero... ¿Y qué? ¿Y ahora qué pasa? Pues quitará usted verrugas, perdóneme. Me escucho... Tacaño. He ido, he... ¿Perdón? No, que digo que es usted un tacaño, perdóneme. Discúlpeme, discúlpeme. Pero usted no hace nada más que insultar. No, no, yo... No, no, yo... No puedo aguantar que me llame más, ¿eh? No, no. Yo a usted no le he insultado en ningún momento. Me ha dicho tacaño, me ha dicho... No, es que está mi secretaria, discúlpeme, es que... Me ha dicho mil cosas y yo, yo estoy trabajando, hombre. Y usted está en su horario de trabajo también cumpliendo el suyo. Y usted está entorpeciendo mi trabajo ahora mismo. Y no le consiento que me insulte más. No le, no le admito ningún calificativo hacia mi persona. Si es usted el que me está mandando reclamaciones a mi departamento, donde... Yo no le he mandado ninguna... ¡Sí me ha mandado usted una hoja de reclamación! ¿Cómo que no? ¡Mentiroso! Mire, me... Me ha vuelto a insultar otra vez. No, 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 le he dicho mentiroso. Eso no es insultar. Le ha dicho mentiroso. Dígame usted qué reclamación le he presentado yo. Qué pesado que es, qué charlas que da. Cómo se pone usted filosófico ahí dándole, dándole vueltas. ¡Paná! Si no le voy a hacer nada con esta reclamación. No le voy a ayudar ni le voy a solucionar. Vaya a asustar otra agencia. Vaya a asustar el mundo. Vaya a asustar el planeta. ¡Pero me agobia! De acuerdo, caballero. Le paso con mi secretaria, que yo no quiero hablar más con usted. No tengo nada más con usted. No, no, que yo tampoco. Le paso con mi secretaria. Tacaño, te mando al tacaño. Javier, somos Montoya y Lidia. ¡Es una broma! ¡Es una broma de Cadena Dial! Desde luego. Javier. Sí. Javier. Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial, que te estamos calzando una bromita fresquita y muy rica de parte de tus compañeros. Desde luego. Pues nada. Pues nada, que sepas que es una broma que te estamos haciendo desde el programa y que un abrazo muy grande a las palmas de Gran Canaria. Pues muchas gracias a ti, Iván. Venga, un abrazo muy grande. ¡Adiós, Lidia Bonita! Venga, un abrazo muy grande. ¡Vamos a mirar ese cruzado! En Cadena Dial. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.